¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? Soy Rudy. Vengo llegando aquí a Car One Fiat Cumbres porque me platicaron que hay un carro muy bueno, dinámico, deportivo y para el juvenil. Se llama 500. Vénganse, vamos a conocerlo juntos. Buenas tardes Rudy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha habido? Nada, ¿cuál auto te interesa? Pues mira, ¿está el 500 que es el que quiero conocer? Tenemos estándar y automático. ¿Estándar y automático? ¿Cuántos cilindros? Platícame la seguridad. Pero mira, este tenemos es 1.4, 101 caballos de fuerza y el rendimiento está alrededor de 16 a 15 kilómetros por litro. ¿Y qué? ¿Si levanta o se rana cuando le metes ahí las maletas? De hecho contamos con el modo Sport, te da un poco mayor de potencia. En el tablero si gustas acompañarme por este lado para mostrarte las virtudes del auto. Oye, pues está diferente a todos los carros, ¿no? Sí, mira, como te comentaba, en la parte del volante contamos con el Bluetooth, el cruise control, sí, claro. Controlero del volante, en la parte de atrás del volante, el clúster electrónico y su montallita de 5 pulgadas. Ok. Con navegador, contamos con el sonido Beats, también Beats Audio. Ok, ¿y ese qué onda qué? Ese te da más potencia a las bocinas, más punch y el subwoofer. Ok, tiene auxiliar, tiene USB, tiene para cargar. Ay, ya se entendió. Oh, mira, Uconnect. No, no lo voy a picar aceptado porque no es mío. Es de la persona que nos está viendo y lo va a ir a comprar. Bueno, está muy bien, Eric. Pues muchas gracias por presentarnos el 500 o mejor conocido como 580. 580. Muchas gracias, pues bueno, voy a volver para conocer el otro que está ya que me han platicado. Sí, claro, también tenemos la prueba de manejo, si quieres. Ándale, vámonos a manejar, ¿este? Sí, ándale. Voy a manejar, ¿este? Vale, voy a manejar, ¿este? Vale. 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 Vale.